Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Qué lindo poder hablar con José Fina Llave. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Buenos días, Alfredo, Claudia. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien. Yo, con todo lo que está pasando, feliz. Ay, qué lindo escuchar eso. Bueno, déjame decirte primero que me he sentido muy honrado con tu invitación para participar de tu acto de asunción. Y no solo me he sentido honrado, sino que me he emocionado mucho verte de manera tan destacada, tan bien desenvuelta, tan digna, representante de Navarro, en un lugar tan expectante, delante de tanta gente, representando a mucha otra gente y a un vasto sector de jóvenes, que se encolumnan en Interac. Así que te abrazo fuerte y te deseo mucho, mucho éxito. Muchísimas gracias. Como te dije, vía telefónica, creo que para mí eras uno de los mayores pilares en este momento, sabiendo que vos habías postulado y que me habías acompañado desde el momento cero, que me enteré, que al día siguiente fui a hablar a la radio. Sí. Así que, bueno, me alegro que lo hayas disfrutado. Es un poquito de lo que hago y de lo que soy también. Bueno, y contanos, ¿cómo viviste esa experiencia tan particular, no? Por la primera vez que ocurre algo así, una asunción virtual, delante de representantes de un distrito tan amplio, por otro lado. Sí. La verdad que cuando yo me enteré que iba a ser a RDI, no te imaginás este tipo de actos de asunción. Te imaginás algo protocolar, presencial. Fue muy difícil. Gracias a Dios, el distrito, como vos decís, es muy amplio y tiene cantidad de comités y mucha gente que sabe manejarse. Así que lo manejamos espectacular. Tuvimos dos semanas antes, todos los días ensayando para que todo salga perfecto. Claro, porque era todo un juego que había que hacerlo bien, ¿no? Que el pase del pin y que la complicidad era, que se parecía tanto a la cercanía. Sí, aparte, no solo es lo que ustedes vieron, porque sé que mucha gente de Navarro pudo verlo, sino los tiempos son muy diferentes, teníamos cinco minutos todos para hablar, tener que contar. Es muy, del lado, de atrás es todo muy complicado. ¿Y cómo iban manejando los tiempos? ¿Les iban marcando o...? Sí, sí nos iban marcando. Se notaba, se notaba que había así como una organización severa en ese sentido, que tiene que ver justamente con el éxito de la cosa, ¿no? Que nadie se cuelgue. Sí, exacto. Es muy protocolar. Y bueno, nos iban marcando. Yo hablé igual un minuto o dos, pero eran cinco minutos cada uno como máximo. Salió todo perfecto. Yo después lo volví a ver por YouTube. Y bueno, salió todo maravilloso. Bueno, y contame, no puedo dejar de decir que con toda sinceridad me emocionó mucho ver a la Alicia en ese saludo que te dejó. Y contame, ¿qué te genera esto? Este inicio de una gestión, este puntapié inicial, este arranque. ¿Cuántas cosas te genera? Me imagino que muchas desde lo emocional, pero también desde tu crecimiento personal y desde los planes. Quiero escucharte. Bueno, esto, a ver, me genera... Hace mucho tiempo estoy muy inmovilizada emocionalmente, pero muy, muy feliz. No te voy a mentir, yo también cuando vi los dos videos, tanto Lizzy como Patricio, que fueron los pilares en todos estos años... Patricio también, sí, es verdad. Sí. En estos seis años de Interac, lloré. Me da mucha lástima tener que, de alguna manera, irme de Navarro, del Club de Navarro, porque yo ya soy mayor de edad y ya no puedo participar más de Interac. Gracias a Dios me toca estar en el rol de RDI, que de todas maneras estoy muy cerca de Interac Navarro y de todos los Interac, obviamente. Pero nada, a nivel personal es un aprendizaje constante, porque Interac y Rotary todo el tiempo renuevan información. También me voy descubriendo mi liderazgo, cómo llevo a cabo las reuniones, tengo todos los días tres o cuatro reuniones. Empiezo a las cinco de la tarde, termino a doce, una de la noche, porque están preparando todos los cambios de autoridad. Justo este mes tengo un mes súper movido, porque como te digo, todos cambian las autoridades. Justamente hoy es el último día del año de Rotario. Sí. Hoy termina y empieza el siguiente año de Rotario. Claro. Bien. Entonces, perdón, Alfredo. No, perdón, vos. Este mes, todos los días, porque a partir de nuestro cambio, se le da permiso a todos los clubes a poder hacer el cambio de autoridad. Entonces, son muchos clubes que cambian casi todos los días, te digo. Bien. ¿Y qué crees que representa el mayor desafío en esta etapa? ¿Cuál crees? Yo creo que es esta época virtual. Claro. Este es el mayor desafío nuestro, tanto para Interacianos como para Rotarios también, que se adapten a estas charlas. Imagínense que todo esto sería presencial. Serían viajes de muchos kilómetros, porque también como el distrito es tan amplio, son muchos kilómetros los que nos dividen. Claro. Este es el mayor desafío. Después, el poder hacer proyectos en conjunto con todo el distrito, como tiene pensado la Junta, de manera virtual también es un gran desafío. Sí, sí, claro que sí. No tengo la menor duda que estos desafíos, por otro lado, y esto también te lo digo un poco por experiencia en mi paso por Interac, te marcan definitivamente y te gestan o gestan en tu personalidad cuestiones que tienen que ver con un desarrollo personal que luego te favorece enormemente. Así que me parece genial que tengas claro que el desafío se puede cumplir, que el camino se puede recorrer y que el crecimiento va a llegar. Eso sin duda. Hay una frase que dice, si puedes soñarlo, puedes hacerlo, y es así como nos manejamos nosotros. Aparte con la juventud que tenemos, con todas las pilas. Y justo nacimos en un año, en una época millennial, centenial, si se puede decir, entonces nosotros con las redes nos manejamos perfectos. Eso también es un punto muy a favor nuestro. Claro. Bueno, ¿y algún sueño que tengas para dibujar en este tiempo? Sí, mi sueño en mi vida interacitiana es poder hacer un campamento distrital con los 400 chicos que en este momento son socios interacitianos del distrito. ¿400, eh? Sí, 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 sí. A mí el campamento me dio mucho. Yo tuve un campamento hace tres años en Cabo Escazares y me unió mucho. En este momento mis amigos del campamento son mi junta directiva. Y fueron dos días muy, muy pesados sobre interacción, ¿entendés? Aprendí mucho, aprendí mucho el liderazgo, el acompañamiento, el trabajo en equipo. Y eso quiero darle a las interacciones antes de que yo me vaya y termine mi año rotario, digamos. Bueno, si las condiciones te ayudan, lo vas a lograr. Digo, hay condiciones externas que en este caso juegan un papel importante. Exacto, exacto. Bueno, José, ¿qué decirte? Sino que estamos orgullosos de vos, que me siento muy feliz de haber podido acompañarte, que te deseo lo mejor, que esta es tu casa y que te invito a acariciar muchos sueños, a trabajar por ellos. Yo sé que sos una gran soñadora, que sos una gran trabajadora, sé que sos muy comprometida y esto también juega un rol muy importante. Sé que te acompaña tu familia. Es decir, están todas las condiciones dadas para que tu gestión sea magnífica, para que tu crecimiento sea maravilloso y para que puedas disfrutar enormemente de esta etapa que se inicia, de este momento que arranca y que has ganado legítimamente, sin duda, a través de tu trayectoria. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Espero, bueno, que estés presente en muchísimos más actos como usted. Invitame que voy a estar, sí, claro. Sí, sin dudas la invitación va a estar. Y como decís vos, creo que tengo todas las condiciones. Mi familia me apoya todo el tiempo. Ya son amigos de Rotary, parte de la familia Rotary aproximadamente. Y nada, vamos a, o voy a dar todo lo que Rotary me dio para poder devolverse las redes interacciones y formar de ellos una persona como me han formado a mí. Lo mejor de lo mejor para vos. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo para los dos, Alfredo. Muchísimas gracias por el medio. Bueno, muchas gracias. Bueno, Josefina Llave estuvo con nosotros, preciosa persona, preciosa familia, queridísima familia. Les deseo lo mejor, los abrazo fuerte, como dije, y ojalá que Jose sea tan brillante en su función.